jajajaja Pobre Pobre Un dólar No Estos brasileños saben insultaaaaaaaaaaann La escucha esa mira Montaje Seguid que defender a mierda no me lo vi, te voy a matar esta ronda Oooo, no sé jugar gos Vean que me hiciste el que se mutiara Las buenas son parte de los estrategias, miren quien tiene mas shield jaja tiene la verdad, estaba a dudar jajaja al atras escucho un tremendo hate si se escucho no pero lo mataron a el, no hay un set ahí me parece anda para abajo por eso el tag tal vez si va a haber un set acá no, ay el otro site a tu izquierda a tu izquierda ahora a tu izquierda a tu izquierda oh my god te tienes que apuntarle a la cabeza a los 1 jaja nosotros en la partida pasada jaja malos jajaja 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 ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjиз beginning jajajaja ¡Suscríbete al canal!